Buena suerte, Leo Grande. Emma Thompson vuelve a la pantalla con una desafiante personaje, Nancy Stock, una profesora jubilada que abnegada se ha dado cuenta que se ha entregado toda su vida en pos de dar la prioridad a otros en vez de ella, como su marido, sus hijos y sus estudiantes. Entonces, Nancy, toda su vida se ha puesto al final de la lista, en satisfacer sus anhelos, sus deseos personales y es por ello que al final del ocaso de su vida ve en su viudez una gran desolación. Por ello, en busca de renovar sus energías y volver a sentirse viva una vez más, decide desafiar a su más arraigado estilo de vida contratando un profesional sexual, como Leo Grande. Pero el hecho de contratar a un profesional no significa que todo será fácil para ella, pues sus inhibiciones, que la hacen que la relación entre Leo y ella sean muy complejas y se cuestionan el uno al otro. Por otra parte, Leo verá a Nancy, una persona desafiante que le cuestiona su estilo de vida, así como su trabajo, un cliente que le dará varios dolores de cabeza. La película, dirigida por Sophie Hyde, es en sí simple, es como una obra de teatro que recrea un conflicto entre dos personas, que más allá de consumar en un negocio, es una psicoanalista entre dos generaciones, pues esta diferencia de edad hace que tengan los dos formas de ver la vida muy diferente. El film es milimanista, pues cuenta con dos grandes actores protagonistas como Emma Thompson y Daryl McCormick, que evocan el clásico film El graduado, del director Mike Nichols, junto a un joven Dusty Hoffman y Anne Bancroft. La diferencia es que aquí Mrs. Robinson es quien seduce al joven Dusty, y Leo Grande es el joven quien intenta seducir a Nancy. Y pongan atención al apellido de Nancy al final de la obra. Otra película que me hace recordar este film es Secretos de un matrimonio, de Inge Berman, por el estilo de narrativa entre la pareja. Ahora bien, la película es algo lenta, monótona, y sí, el guión se basa en el diálogo de conocerse el uno al otro, y cuestionarse de sus decisiones en la vida. Sin embargo, al final de la película, en los últimos minutos, llega toda la acción, que la película careció durante la obra anterior, con escenas eróticas y al desnudo incompleto. Algo que cambia la temática que ya, como espectador, habíamos aceptado de puritanos, para solo confirmar al espectador que debemos aceptarnos como nosotros mismos. No es una mala película, pero sí algo cansona. El diálogo torturante de Nancy, que nada tiene que ver con la excelente actuación de Emma Thompson, pues ella solo está interpretando un rol. Por su parte, el joven Darling lo hace muy bien, convincente y muy calmado, tanto que uno se pone en la piel de él. De ver lo difícil que puede ser su trabajo, que más allá de un satisfactor sexual, es un consejero emocional. ¿Es para todo gusto la película? Esta película es muy personal, por lo que es probable que a algunos les guste y a otros no tanto, pero sí deja un sabor extraño. La película está de estreno esta semana. Si te ha gustado mi comentario, ya te has suscrito a mi canal Positive Diva, dale un like y comparte. Y dile a todos tus amigos que aquí está tu amiga Positiva, contándote los estrenos de la semana. La película está de estrenos de la semana.